hola amigos de youtube hoy les traigo como les había dicho el opera mini para tigo precargado solo lo instalaran y a navegar en tigo sb así que el apn funciona con todos creo yo si no no le funciona comenten en este vídeo y yo les dejare el respectivo apn para el opera mini el opera mini ya viene precargado solo lo instalan el link en la descripción del vídeo este dropbox que es uno para mí es uno de los mejores servidores el opera mini sera como esta la instalaran normalmente como cualquier otra aplicación yo no la instalaré porque ya tengo un instalado entonces no quiero perder los datos que tengo los marcadores y las páginas guardadas ahí aclarando que este canal no lo quise hacer para para internet gratis así que solo subiré unas dos configuraciones más para internet gratis en claro y movistar el salvador porque eso quiere un poco más de atención y ya empezaré a seguir estudiando entonces no me quedará mucho tiempo entonces en cambio las aplicaciones y juegos si podré subírselas con gusto en cualquier momento y no tardaré mucho en cambio las configuraciones tengo que estar probando configuraciones y entonces no me quedará mucho tiempo para eso entonces si tal vez de vez en cuando si se la suba pero muchas veces no podré así que discúlpenme sin más en la descripción el link de descarga ustedes solo lo descargarán la instalan ya suscríbanse y compartan el canal por favor y ya saben si quieren algún juego o aplicación comentenla yo con gusto la buscaré full pro como ustedes quieran y ya este yo se la subiré con gusto gracias